Sí, yo una vez consulté hasta con el propio Alfredo Cornejo y me dice que ninguna... como no se había hablado, habían versiones de esto, pero estoy hablando hace un par de meses atrás, y bueno, que no habría mayor inconveniente si la situación se complica, la verdad. Así que, en la opinión personal, yo no tengo ningún inconveniente que se postergue en un mes todo el tema electoral. Tenemos claros ejemplos de lo que está haciendo en Chile, con una situación que no sé si está tan complicada como la que podemos llegar a tener nosotros, pero eso es un tema que tiene que tratarse partidariamente, y cuando digo partidariamente, los tres presidentes del partido, tanto el PRO, la coalición cívica y la UCR, y tomar la decisión, porque si no, el gobierno hace consultas a dirigentes que pueden tener peso en su provincia, pero rompe el esquema institucional que estamos abordando desde la oposición desde hace tiempo. O sea, para el modo de síntesis, en lo personal yo no veo ningún inconveniente. Ahora, es un tema que lo tiene que decidir la cúpula de los tres partidos, de la oposición en este caso.